Marzo creo que fue, ella se pone un traje negro Oye, se puso un traje negro Míralo ahí, míralo ahí, yo estoy al día Claro, su traje negro, míralo ahí Eso fue el día de su cumpleaños No, no es más joven que la otra Pero, pero, varón, usted no puede decir Que una mujer del prójimo es linda No, no, linda para él, son lindas para él Ah, ok, ok Pobre mujer de Adoling Ay, hombre, mira Maldito desgraciado No Ya se estaba comiendo el otro, mira ahí Descarado Pero, 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 ella te espera de ese rabo Oye, oye, la mujer Y así, padre médico con un ripio No, espérate, espérate Dale play Pero yo no sé para qué Porque a mí me dijeron que eso termina de una vez Y estoy, estoy Se está gozando Con ropa Ah, ah, ah Varón, mira la biblia, ¿qué pasó? Nada de él Ah, 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 oh, oh Varón, no, no, que no Ay, ella sí Deja que el varón se estrese, el varón El varón está vivo Eso no es de Dios El varón está vivo Eso no es de Dios, varón Eso no es de Dios Además, tú sabes que este fuego es de familia Ay, sí Con la música Como yo vine a ser encantada Yo no voy a bailar Porque yo soy una mujer delante y de Dios Tranquila Que se lo quite No, no, no Seguimos con más Qué fuego para Ay, Dios mío Casimira Ay, sí ¿Qué fue lo que dijo Casimira ahora? ¿Va a vivir la biblia? ¿Qué no la veo? Su arma El arma de reglamento ¿Cómo que te le llaman? El teléfono mío lo dejé allí ¿Cómo te le llama a la biblia? La que no se encaquilla ¿La que no se encaquilla? ¿Y dónde está? La dejamos allí Cuando salió Tráiganme allá ¿Qué es en Berlín? El teléfono y la biblia ¿Tiene miedo que se me meta el demonio de nuevo? Sí, tráigme la que Tengo otra biblia cerca de aquí Sí, sí, sí Sí, sí Están saliendo una cosa rara ahora Sí, sí, sí Tráiganmela, tráiganmela Sí, sí, sí Que la ponga ahí Mira, ¿qué fue lo que dijo? Casimira Y, 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 y Mira, Casimira Y la, la, la El celular mío yo lo dejé André, estaba sentado Y la biblia La biblia, por favor, sí Que esto tiene que estar bendecido Tiene que estar aquí Claro, todo el tiempo Yo no acepto que empecemos sin la biblia allí No Sí No Bueno, te dejé De que dame que ya está querida No, mentira No ¿Cuál fue la calumnia que dijo Casimira de Adoni? Que Adoni es un gallo Que no sabe qué le ven ¿Por qué Adoni es un gallo? ¿Cómo así? Como un gallo Que tiene un buen miembro, supuestamente ¿Un qué? Pero que un gallo Un buen miembro De la familia Pero, la canzón Un canzón ¿Cómo es? No, ella empieza a hablar Ella empieza a hablar de otras cosas Pero recae ahí Pero vean el video Para que ustedes vean Yo no entiendo lo de gallo Para los flojos ustedes Para ustedes los flojos Que pelea Que pelea Vamos Como un gallo, ¿no es? Un buen miembro ¿Fla, cómo te lo tienes ahí? No está defendiendo usted Sí, sí, sí Tengo que defender mi clase Sí Es duro tú ver que tu hombre Son 10 años Que se te escape de las manos Publicamente Y no poder hacer nada Estoy hablando de la mujer de Adonis Ajá Que 10 años de matrimonio Un hijo que tiene, ¿verdad? Sí Entonces, ver después Que supuestamente era un matrimonio sólido Ver cómo se escapa de la mano Y que tú no puedes hacer nada Y de manera pública Es un dolor Continúa Está fuerte Está fuerte La copa Es así Es así Yo creo que ella nunca pensó Que lo iba a declarar así Ella no está preparada Le está pasando Entonces, cuando cumplió año El 9 de marzo Creo que fue Ella se pone un traje negro Oye Se puso un traje negro Míralo ahí Míralo ahí Yo estoy al día Claro, ese traje negro Míralo ahí Eso fue el día de su cumpleaños Sí Varón, no No, no Pero, pero, varón Usted no puede decir Que una mujer del prójimo Es linda No, no, linda para él Son lindas para él Ah, ok, ok Sí, es verdad Linda para él Ok, ok No, y así le dijo La que se lo quitó Que estaba linda Linda pareja Le puse un comentario La descarada Y no, ella no se lo quitó No, y dicen Dicen que eso fue Dicen que un montaje No, no, no Dale Porque ella lo borró después Porque ella no iba Dale, dale ¿En qué me quedé? Ella no está preparada Ella le está pasando Y no lo que entonces Cuando cumpleo años El 9 de marzo creo que fue Ella se pone un traje negro Y un gato Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Y un gato, y un gato Y entonces ella le dice El gato a él Yo lo publiqué Ahí está Digo yo Veadlo ahí Por ahí viene el divorcio Ah, fue hasta que lo azaró Lo pronosticó Lo azaró Hay gente que azara Sí Que tienen esa Esa energía negativa Por eso Aquellos que nos están protegidos Nosotros que nos estamos protegidos Sí, aquí A nosotros no nos cae nada No, a nosotros A nosotros no nos rebala Y cuando usted se va Que se lleva la Biblia entonces Ahí yo quedo huérfano ¿Cuándo qué? Cuando usted se va Que se lleva Por eso ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? La que no se encaquilla La que no se encaquilla A mí me dijeron eso Sí Que le estamos medicando Oye A la mujer Pero ella te perrae Ese rabo Oye, oye La mujer y así Para de médico Con un ripio No, espérate Espérate Dale play Yo no sé para qué Porque a mí me dijeron Que eso termina de una vez Y estoy Así No, barón No, vacío No, no ¿Quién está en la casa? ¿Qué? Dije ¿Qué? Barón, ¿usted no puede reírse? Sí Que termina de una vez ¿Usted entendió? Sí Que la mujer quede mal Y él termina Barón, pero usted no puede Si eso Usted es cristiano Pero el barón está vivo Y tiene tres hijos ¿Cómo fue que tuvo los hijos? Déjalo quieto Barón, ¿usted tiene tres hijos? Sí Oh, y fue orando Pobre mujer de Adolio Maldito desgraciado Ya se estaba comiendo a lo otro No, no se estaba comiendo a lo otro Descarado Aquí es que ella dice la vaina Aquí es que ella dice aquí Dominicana de las quitamaridos Caroline ¿Oye? Claro, dice la reina Oye lo que dijo de Caroline Oye Mira, ¿cuál es la reina dominicana de las quitamaridos? Caroline ¡Ey! Eso fue antes de poner el... Ni lo pensó Antes o después del diente No, eso fue después del diente Eso fue después del diente Fuertemente que el marido La perla, chapello Como sea que se llamaba Se lo quitó a otra persona Él estaba casado Que yo insisto En que ninguna mujer le quita hombre a otra Obandi todavía es su rol Yo insisto Es el hombre que la deja Es el hombre que la cambia O es el hombre que se sabe también O el hombre que comparte Obandi, te voy a hablar yo La voz de la experiencia En este caso Que tú se has quitado Sí Pero oye de qué forma Mira Ok Si usted va a estar con un hombre casado Por eso me gustó mucho lo de Amelia No intente quitarle Ese hombre de ese seno familiar Vamos a quitarle el dinero Quítale los cuantos Y el hombre casado Suelta mal dinero Porque como le tiene miedo A esa sobrita Que tiene ahí Le suelta su cuarto Para mantenerla tranquila Pero a lo que voy es La voz de la experiencia Tú no puedes Estar Quitándole El marido A una supuesta amiga O conocida tuya En mi caso Ha sido Que yo no tengo que ver Con esa mujer Yo ni sé quién es Tiempo pasado Tiempo pasado Tiempo pasado Por ejemplo Conoco una persona Y me dice Estoy casado Y si no me lo dice Yo supongo Porque tiene el anillo Lo que fuera Pero yo no conozco Esa mujer Yo no conozco Esa familia Y no dedico tiempo A investigar nada ¿Sabes por qué? Porque no son mis problemas Ahora Yo voy a cuidarme a mí Y lo voy a cuidar también a él Porque si por ahí se sabe Que yo estoy con un hombre casado La que queda de puta y cuero Soy yo Se me prende el barón Se me prende el barón Coño Tranquil Mándale fuego Tome callar Dios mío Mándale fuego Pero eso fue el pasado Ya yo no Yo estoy ahora Una pregunta Lucy Que yo escuché por ahí Yo creo que ella misma Casimira dijo Dice que las mujeres se pueden Dice que coser ¿Cómo es eso? Yo una vez fui a un ginecólogo Y yo no sé por qué me lo propuso Yo salí ofendida Y cambié de ginecólogo Me fui para una ginecóloga Con los dedos chiquitos Dice que no sabe por qué se lo propuso Dice que un rejuvenecimiento vaginal Me quería hacer Y yo ¿y por qué? Está viejo el mío Mira Entonces estamos hablando de que Yo ando más soltero que mi ex Es para que tú entiendas Que ando en vía contraria Rastrero Entonces puedes ¿Qué se están pasando? Güey Qué flojo Buen gallo Vaya para allá Obandi Todavía Caroline Aquino Es su crush Ya se me está saliendo Ah pero yo no entiendo Ya se me está saliendo Rafael Paz dijo lo mismo también Para los que no se saben la historia del espectáculo ¿Qué? Esa historia Ya se está viejo Dime Rafael Paz Está como tú Como Alex a veces Ah ok Estaba Saboteando Estaba saboteando Mira Barón Barón En el caso de De Caroline Aquino Si usted estuviera Soltero Soltero Que quede claro Si tuviera Soltero Cuidado Le dan por la Biblia hermano Si dale Y usted se topa con Caroline Aquino Así como que Fueron a En una ¿Cómo se llama? La misa que ustedes hacen Los cultos Los cultos En un culto Y se topa con Caroline Aquino Póngase la difícil Ella con una faldita corta Espérate Espérate En un culto no basta con una faldita corta Ponle otro escenario Ya van Si ya van Ya O con una ofrenda Que venga Que venga Y ella Pastor Yo estoy conociendo Conociendo un hombre Y ahora Él es casado Él es amiboso Me está dando Para detrás de su ofrenda Que usted le dice Pastor Digo Venga Vamos a morar Yo agarré La ofrenda No sé ¿Dónde ven? Porque es un hombre Casado Si no es soltero Eso es la violencia de una vez Ajá Pero a ella La tomaría como ofrenda A ella Personalmente No A ella no Pero yo tengo Mi esposa Mi amor Si tuviera soltera Soltero 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 No No es tu target No es mi tipo de mujer Y si ella viaja Con esa valija Con la gracia Con la valija Pero yo manda señales Si llega con la valija Yo estoy solo Esta es la pastora Es más Es la pastora Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay